El tema del Presupuesto General de la Nación 2020 sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, el presidente de la Asociación de la Empresa Privada, Luis Cardenal, dio sus valoraciones y considera que, de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, el país quedará más endeudado. Creemos que es un presupuesto importante que tiene que ser manejado con eficiencia y que produzca los mejores resultados para la población salvadoreña porque nos añade 755 millones de dólares adicionales a la deuda del país y eso vamos a tener que ver cómo la pagamos y las futuras generaciones van a quedar comprometidas. Cardenal estima que el presupuesto debe ser estudiado y analizado para saber en qué áreas se deben priorizar para suplir las necesidades de los salvadoreños. El uso adecuado de estos recursos es bien importante y los tenemos que cuidar. El presupuesto hay que analizarlo con más profundidad, a ver a dónde se pueden cortar algunas cosas para poderlas trasladar a las necesidades más apremiantes que tenemos los salvadoreños, como, repito, son salud, educación y seguridad. Sobre el tema de la independencia de poderes del Estado, asegura que es fundamental para lograr un equilibrio entre los tres órganos del Estado. Pone los balances del poder entre los diversos órganos y los diversos funcionarios. El poder absoluto corrompe absolutamente y nadie debe detenerlo. Cada órgano del Estado tiene una función y esta tiene que ser respetada por los otros dos órganos. El que haya diferencia no es el problema. El problema es cómo se resuelven esas diferencias y cómo se llegan a entendimientos. También se refirió al tema de la superación del veto presidencial a las reformas del Fondo Solidario para la Salud, Fosalud. Que el veto haya sido superado, pues es algo normal en una democracia. Y creo que si el veto ha superado, el presidente tiene la opción, que creo que es la que se seguirá de mandarlo a la Corte Suprema de Justicia, o aceptar que fue superado y que lo firme para que entre en vigencia al más corto plazo posible. Además dio a conocer ciertos puntos que abordará la ANEP con el presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, queremos aclarar algunas dudas, que llegamos a ofrecerle algunas ideas, algunas opiniones, y que él también nos aclare algunas cosas importantes, como es cuál es la apuesta estratégica y el rumbo del país. Porque queremos colaborar, pero tenemos que saber hacia dónde vamos y en qué es que podemos colaborar o en qué se espera que nosotros hagamos nuestra labor. Luis Cardenal espera que la reunión con el mandatario salvadoreño tenga buenos frutos y que esto traiga beneficios a la población. Edgardo Portillo, TCS Noticias.